en mi leoriente bueno pues ya mero llegamos amigos ya mero llegamos ya estamos en mero delicias así que en la siguiente no, en dos salidas tres salidas más, ahí salimos si le hago caso a la Cleofaz me va a meter en problemas con el tránsito no, Cleofaz es un kilómetro y parece que ahí se viene la agüita de nuevo no, Cleofaz no, Cleofaz no, Cleofaz ya queda en la siguiente Cleofaz a ver lo que vayan a salir amigos Aquí no se ven muy bien Los carros cuando vienen Cuando ya te pitan es porque Ya los traes encima Bueno, allá Más adelante es la derecha Para Saucillo, Chihuahua Pero nosotros Vamos a entrar aquí a Delicias En el semáforo Gire a la derecha Después tome la segunda calle a la derecha Gire a la derecha En un kilómetro Gire a la izquierda en la calle 11 Oriente Saludos para toda la banda de Delicias Chihuahua Sí, señor 880 Chile Chilataca Ahí Gire a la derecha Gire a la derecha ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Gire a la izquierda en la calle 11 oriente En 300 metros, gire a la derecha en la avenida 4 oriente Gire a la derecha en la avenida 4 oriente Gire a la derecha en la avenida 4 oriente En 400 metros, gire a la derecha a la izquierda Miren las nubes, bien cargaditas las nubes ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Llegué a la derecha en la avenida 4 oriente Bueno, vamos a ver La mentira es de un solo... De un solo fregazo Es aquí adentro en este portón No sé si ustedes lo ven No sé si ustedes saben que no se están cargando ¿Qué duck ha sacado un rato? ¿Eh? Ok ¿Cuándo se está cargando? ¿Cuándo me pongo? ¿Dónde está la palma de atrás? Ajá Por la calle, si no está el camión ¿Ahí está el camión? Sí ¿Dónde está la palma? De todos modos dicen que ya llegué Por cualquier cosa no ¿Dónde está la palma de atrás? 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 Oye, ¿y si me pongo ahí? Ahí están las palmas, ¿se me pongo o qué onda? ¿En el sentido contrario? Bueno, amigos, ¿qué hemos hecho?